Música Buenas tardes niños, bienvenidos a la clase de hoy, martes 23 de febrero del 2021. El día de hoy vamos a trabajar con las materias de español, lectoescritura, matemáticas y conocimiento del medio. Para nuestra actividad de la página 136 de español, vamos a completar una noticia. Dice, noticias de mi comunidad, escribamos la noticia, planificamos el texto, escriban la primera versión de su noticia. Fíjense bien, vamos a utilizar nuestra foto que está en la página 137. Es la del perrito que ayudó a salvar a gente en el terremoto del 19 de septiembre de 2017. ¿Sí? Entonces, título. Ahí en título vamos a poner Perros salvan vidas. Eso lo vamos a poner en título. Todo lo que escriba acá de este lado ya está escrito en su cuaderno, en su libro, perdón. Luego dice, descripción De la foto. ¿Sí? ¿Qué podemos ver en la foto? ¿Sí? ¿Qué pueden ver aquí en la foto? Ajá. ¿Qué pueden ver? Ah, pues, este, el perro tiene sus botas especiales, ajá, para salvar gente, ajá, se puede ver. También el perro usa unos lentes especiales para, este, evitar el polvo que le caiga en sus ojos, ajá. Eso puede ser. Ustedes pueden escribir lo que ustedes vean en la imagen, ¿sí? Escriben lo que ustedes vean, ajá. Luego, la siguiente dice, ¿qué pasó? Ponemos, el 19 de septiembre ocurrió un temblor donde mucha gente quedó atrapada y los perros los rescataron. luego dice cuando cuando quedamos que era el 19 de septiembre del 2017 ¿dónde? 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 Ciudad de México y este, otros detalles de la noticia pues ahí podemos poner que este que se les hicieron botas especiales a los perros para que no se lastimaran podemos poner que salvaron a bebés también aparte de adultos ajá podemos también poner que este hay gente que se dedica a a entrenar a estos perros para salvar vidas ajá porque no es cualquier cosa de ay métete perrito no estos perros están entrenados para salvar gente sí son perros que ya este con anterioridad pues ya los han estado entrenando y por eso tienen esas capacidades de poder meterse y salvar gente ajá muy bien ahora para lecta escritura con ayuda de nuestro alfabeto móvil vamos a poner en nuestra mesa el alfabeto de la A a la Z ajá y voy a decir en voz alta las letras como A B C D F G H I J K voy a formar en mi mesa todo el alfabeto ¿sí? de la A a la Z no importa si sean mayúsculas o minúsculas como ustedes quieran muy bien para matemáticas vamos a recortar las líneas de la página 220 de nuestro material recortable y vamos a formar las figuras que les voy a indicar a continuación y vamos a hacer la actividad juntos listo ahora para esta actividad vamos a hacer la actividad de la página 119 dice trabajen en parejas recorten las tiras de colores vamos a ir al recortable que es el recortable 14 que van a ser estas tiras que yo ya recorté son 10 tiras de colores ahora vamos a dice peguen y doblen las tiras para obtener las figuras que indica la tabla número de lados 3 lados y se dice que vamos a hacer 4 figuras vamos a hacer primero vamos a agarrar una de nuestras tiras si vamos a agarrar una de nuestras tiras y la vamos a doblar en 3 partes lo más iguales que nos puedan quedar 3 partes las doblo muy bien ahora ahora que ya la doblé en 3 partes voy a hacer lo mismo con otras con 4 de mis tiras de los colores que ustedes quieran entonces lo doblo en 3 pedazos que queden lo más iguales posibles ya llevo 2 ahora voy a doblarlas la otra para que sean 3 y me faltaría una que sean 4 4 entonces ya doblé mis 3 mis 4 este tiras ahora que voy a hacer voy a recortar donde doble 1 2 3 dice que tengo que formar una figura de 3 lados en mi cuaderno voy a ir pegando mis tiras y que queden de 3 lados ahí estaría mi figura de 3 lados ¿qué figura es la que se forma? ¿cómo se llama este? ah pues se llama triángulo entonces voy a anotar en mi libro que dice se llama no se parece nada y aquí en el primer cuadrito voy a poner triángulo y eso voy a hacer con mis 4 mis 4 tiras que ya doblé las voy a cortar y voy a formar en total 4 triángulos los cuales los voy a pegar en mi libreta ahora dice que tenemos que hacer 4 figuras de 4 lados como le hicimos pero ahora voy a doblar mi tira en 4 pedazos en 4 pedazos ¿sí? acuérdense hay que tratar de que queden lo más iguales para que queden los lados parejos y voy a cortarlo en 4 pedazos y voy a formar mi figura muy bien dice aquí en mi libro 4 lados se llaman o se parecen a ¿a qué se parece? ¿sí? ¿qué figura es la que se forma? ajá acuérdense que tengo que hacer 4 cuadrados entonces 4 tiras van a ser las que voy a doblar como cuadrados y voy a cortar y nada más me quedarían 2 tiras ajá ahora dice 5 lados tengo que hacer una figura de 5 lados ¿sí? ahí igual voy a dividir mi línea en 5 pedazos 1 2 3 a ver cuántos van 1 2 3 muy bien 4 y 5 muy bien ya que tengo mis 5 pedazos los corto y aquí va a estar un poco más complicado pero lo vamos a intentar ¿sí? es un pentágono el que se forma ajá aquí aquí y acá abajo ajá quedaría así ese nada más es uno y ese igual lo voy a pegar en mi libreta y entonces aquí se llaman no se parecen en la de 5 lados le pondría pentágono y por último queda el de 6 lados así 2 3 4 5 6 a ver 1 2 3 4 5 6 si se fijan a mí me sobra un pedazo traten de ustedes que no les sobre que queden los 6 pedazos del mismo tamaño vamos a hacer una figura entonces de 6 lados ¿sí? acuérdense que los lados van a ser las líneas que forman la figura ajá y se fijan ahí están los 6 lados 1 2 3 4 5 6 ajá y esa figura de 6 lados se llama hexágono y ese hexágono lo voy a escribir aquí hexágono y recuerden que todas sus figuras tienen que ir pegadas en su cuadro y esa sería toda la actividad de hoy muy bien para conocimiento del medio vamos a recortar igual nuestro material recortable en la página 167 que son unas plantas vamos a recortar estas plantas vamos a recortar nuestros cuadritos y nos vamos a ir a la página 99 de nuestro libro si dice recorta las imágenes de la planta del recortable 3 ya las recortamos forma dos grupos uno de plantas con flor y uno de plantas sin flor pega las plantas sin flor y describe sus hojas aquí voy a pegar las que no tengan flor aquí pego aquí está un cuadrito para una y otro cuadrito para otra y describe cómo son sus hojas yo voy a ver mi imagen que recorté que no tenga flor y voy a describir cómo son ah pues son verdes tienen este algunos pedazos de amarillo de naranja se ven este se ven planas tienen algunos piquitos yo voy a describir cómo veo las plantas que no tienen flor entonces aquí van las que no tienen flor ahora ya que describí y que pegué las que no tienen flor atrás en la 100 dice pega las imágenes de las plantas con flor y agrupa según el color de sus flores color color voy a ver las plantas las plantas que tengo en mis imágenes y voy a ver ah pues están blancas y amarillas en el primero voy a poner aquí amarillo y voy a pegar las dos amarillas blancas y voy a pegar las blancas ajá y eso sería todo de nuestra actividad de conocimiento del medio y eso sería todo por hoy y nos veríamos mañana miércoles así que nos vemos niños bye